Noticias en KL Videos, nuestro canal de YouTube. Atención. Como les comentábamos ayer y dábamos las advertencias, por la presa que se ubica en el río Tula, la fuerza impresionante del agua, en menos de 10 minutos, llegó a niveles inesperados, inundando bastantes zonas de la región. Rescataron a varias de las mascotas, afortunadamente. Varios perritos y mascotas fueron rescatadas. Salven sus vidas, es lo que decían. Era la petición urgente para los ciudadanos. En Hidalgo, la afectación con el desborde del río era impresionante, inundando las calles. Lo habíamos advertido el día de ayer, antes de que ocurriera, que se estaba dando el aviso para la evacuación. Como ven ustedes, acá 31.000 viviendas afectadas. Ya comienza la limpieza en los municipios afectados por las inundaciones en Hidalgo, México. Hola amigos de KL, vamos con el pronóstico climático. Advertencia importante. Varios huracanes están afectando a diferentes países. Estarían llegando. Así que atención. OLAF para México, que ya es categoría 1. Larry, que es categoría 1, también va avanzando. Atención con él. Por otra parte, Chantú es categoría 4. Se volvió rápidamente en esta categoría este tifón poderoso que podría afectar a Taiwán, Filipinas. Vamos a ir revisando el clima de los países. Así que atentos a este programa de este día 9 de septiembre de este 2021. Comenzamos con advertencias para México, país que está siendo muy golpeado por las inundaciones severas en distintos sectores, además del terremoto 7.1 que ocurrió. OLAF está avanzando y podría intensificarse a Huracán. En este momento es categoría 1. Va a ir al suroeste de Baja California Sur, muy cerca de la región de Los Cabos. Va a ocasionar lluvias puntuales torrenciales que podrían generar deslaves e inundaciones en esta entidad, así como chubascos y lluvias fuertes en el noroeste y occidente de México. La onda tropical número 28 además va a recorrer el oriente y centro del territorio nacional. Ahí estamos revisando a OLAF, a este huracán y cómo va a ir avanzando. Va ingresando a todo ese sector. Va a ocasionar lluvias muy fuertes, como ustedes ven ahí, y tormenta eléctrica. Traerá bastante lluvia hacia esa zona, hacia La Paz, Cabo San Lucas principalmente, es donde hará el ingreso. También se habla de posible caída de granizos en la zona del oriente, centro, sur y sureste del país, además de la península de Yucatán, con tormentas puntuales intensas en zonas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, que podrían generar deslaves e inundaciones. De todas maneras, las temperaturas serán bastante altas. Este es el área en que se encuentra en este minuto OLAF y va a hacer su recorrido por Cabo San Lucas, ingresando hacia esta zona trayendo mucha lluvia y luego va a ir hacia la zona costera, desapareciendo. El tifón Chantú se ha intensificado rápidamente durante las últimas horas. Estos últimos años, los meteorólogos y científicos que estudian el clima han quedado asombrados por la rápida intensificación de varios ciclones tropicales en el mundo. Se cree que este fenómeno ha sido así debido al calentamiento global. Esta semana, el super tifón Chantú ha dado otro ejemplo en relación a esto, ya que Chantú se convirtió por primera vez en una depresión tropical las primeras horas de la tarde del 6 de septiembre, y tan solo en 48 horas había aumentado su fuerza a un super tifón. La velocidad del viento aumentó de 50 km por hora a 260 km por hora muy rápidamente. El Centro Nacional de Huracanes ha definido la intensificación rápida como un aumento de los vientos máximos sostenidos de al menos 35 millas por hora dentro de las últimas 24 horas. Según la NOA, son solo 5 tormentas que están registradas y se han intensificado a este ritmo. Durante las últimas horas de la mañana de este 9 de septiembre, un satélite de la NASA adquirió una imagen en color natural de Chantú mientras se ubicaba en el mar de Filipinas. En ese momento, el tifón se encontraba a unos 550 km al este-noreste de Manila, tenía vientos sostenidos de 220 km por hora y alturas significativas en las olas en el océano abierto que llegaban a acercarse a los 14 metros. Se predice que el tifón Chantú, llamado Kiko en Filipinas, pasará justo al norte de la isla de Luzón como una tormenta de categoría 4 y es probable que llegue a Taiwán el 11 o el 12 de septiembre. Recordemos que Filipinas todavía se está recuperando por el paso del tifón Conzón o Jolina a principio de esta semana. Como ustedes ven, ahí está el tifón que va a ir realizando este recorrido pasando por Filipinas en dirección a Taiwán trayendo mucho viento, muchas lluvias para las zonas. También te comentamos que en Francia las inundaciones han sido realmente increíbles. En solo tres horas llovió lo de dos meses. Así se pueden ver las calles totalmente inundadas. Las lluvias han afectado a los sectores. Solamente han habido daños materiales, afortunadamente. 20 personas fueron rescatadas. Las graves inundaciones han afectado a Agen. El departamento ha indicado que se vio afectado por las lluvias récord durante el 8 de septiembre que inundaron las calles de la ciudad. 70 bomberos tuvieron que desplegarse para acudir a los incidentes, principalmente en sótanos y edificios inundados. Ahí podemos observar las calles inundadas. La tormenta fue bastante severa en el sector. Por otra parte, la depresión tropical Mindy. Se tocó tierra la noche del miércoles en la isla de San Vicente, Florida. Se ha ido debilitando a depresión tropical. Sin embargo, puede dejar bastante lluvia en el noreste de Florida y partes del sector de Georgia o Carolina del Sur. Mientras aún hay posibilidades de inundaciones en las zonas urbanas. Ahí lo tenemos entonces a esta depresión tropical. Por otra parte, se emite una alerta por el huracán Larry, que de categoría 2 pasó a categoría 1 en estos momentos. El huracán Larry está a punto de bordear las Bermudas durante este día jueves, el día de hoy, antes de continuar hacia el norte, hacia Terranova, Canadá, donde ya están vigentes las alertas de huracanes y tormentas tropicales. Larry mantiene con fuerza. Ya prácticamente es huracán categoría 2, vientos máximos de 100 millas por hora. Es bastante peligroso porque traerá muchas marejadas, como ustedes ven, bastante oleaje para el sector. Así que hay que estar muy atentos. Vamos a ir revisando cómo avanza acá en el mapa, en el satélite, en la proyección. Y como ustedes ven, las marejadas van a ir en aumento. Así que se esperan marejadas muy altas en estas zonas. Hay que tener prevención con el acercamiento de Larry. Vamos a revisar la zona de las marejadas hacia Nueva Escocia, Massachusetts. Van a tener todas estas zonas marejadas altas. Acá principalmente. Así que atentos con este huracán. Es muy probable que sus remanentes también se vayan a España, que afecte de alguna u otra forma. Ese es el avance de Larry. Y recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal, presionar la campanita para estar al día con todas nuestras noticias. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram como KLvideos, en Facebook. Te estamos entregando constantemente información. En Telegram nos puedes encontrar como Así de simple. Ahí nos podrás ubicar. Siempre estamos avisando cuando vamos a estar en vivo o cuando subimos algún video por ese medio, por si no te llega la notificación. Así que síganos por ese medio también como Telegram. Desde ya, muchas gracias. Y un abrazo muy grande a toda la familia KL. Y un abrazo muy grande a toda la familia.